Si porque me ves borracho, no creas que es por tu cariño Yo cumplo lo que te digo, le prometí al santo niño Apenas voy empezando y el año me va siguiendo No creas que es por tu cariño, si mi amor te estoy fingiendo Ya lo verás, ya lo verás, pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho, no preguntes ya sabes por qué Si habría de tomar este año y el siguiente descansar Después de que me olvidaste, de tu amor me fui a burlar Así como pagan pago y así se corresponde Con la más amiga tuya, tu traición voy a volver Ya lo verás, ya lo verás, pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho, no preguntes ya sabes por qué No